Radio cuarenta y cinco sur Con el auspicio de librería.market Lo necesitas, lo tienes En Radio cuarenta y cinco sur Presentamos el acontecer regional En un solo espacio Infórmate junto a nosotros Por la triple W punto radio cuarenta y cinco punto CL Noticias cuarenta y cinco El punto informativo que crea opinión Con la conducción de Hugo Araya Leiva ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro espacio informativo a través de Radio cuarenta y cinco sur En nuestra página web triple W radio cuarenta y cinco punto CL Y todas nuestras plataformas que ustedes ven a mi espalda Por cualquiera de ellas pueden seguir este espacio de noticias que comienza ahora Con una bastante positiva y muy valorada por la comunidad Sabido es todo lo que ha pasado en la UTI pediátrica del hospital regional de Coyhaique Que no tuvo precisamente un muy buen debut Bueno, la idea es poder ir corrigiendo, ir mejorando y perfeccionando el desempeño De quienes ahí deben prestar servicios Y es por esta razón que vino un equipo De especialistas desde el hospital Luis Calvo Maquena de Santiago A capacitar a los equipos que se van a desempeñar de manera permanente En la UTI pediátrica del hospital de Coyhaique Y el nuevo jefe de esta repartición, el médico Alejandro Aravena Se refirió precisamente a este intercambio de experiencia Efectivamente nuestro equipo que está recién formándose Tiene que consolidar muchos de los conocimientos Tiene que desarrollar experiencias Pero esa experiencia no es tan fácil conseguirla en nuestra ciudad Digamos, con tan poca demanda que hay Por lo tanto ha sido muy importante el diseño del apoyo ministerial que hemos tenido A través de esta convención intensiva que ha desarrollado este plan estratégico de capacitación El propio médico Alejandro Aravena señaló que no solamente los médicos Sino que también las enfermeras, kinesiólogos y los técnicos paramédicos Que se están desempeñando en la UTI pediátrica Están siendo capacitados y la idea por cierto es generar un capital humano Altamente calificado para enfrentar futuras contingencias Esperamos ir creciendo en términos de conocimiento Y consolidando una experiencia a través de este equipo nuevo Que en cierto tiene las competencias Pero es muy importante que se consolide tanto el conocimiento como la experiencia Bueno, esta es nuestra UTI Tiene un recurso humano relativamente pequeño Eso significa que el trabajo en equipo es tremendamente importante Tenemos que optimizar y las funciones de cada una de las personas Tienen que ser de alguna forma compartidas Y por eso es tan importante que en esta capacitación estén los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos y los TENS Bueno, a cargo de esta capacitación estuvo el especialista que vino de Santiago El médico Carlos Acuña del Hospital Luis Calvo Maquena Quien también se refirió a la importancia de formar un buen equipo humano Que se haga cargo a futuro de la UTI pediátrica del Hospital de Coyhaique Venimos con un equipo conformado por un kinesiólogo Que es un terapista ventilatorio de la unidad Una enfermera residente de nuestra unidad Y yo como médico Para tratar de hacer dos cosas Una, abarcar un tema súper concreto Que es el apoyo ventilatorio en la falla respiratoria aguda al paciente pediátrico Pero sobre todo dar esta visión multidisciplinaria A un equipo que se está recién formando Que tiene que dar cuenta de este paciente que está en falla respiratoria Soportarlo hasta noventar el traslado O inclusive manejarlo Porque además está en una situación de aislamiento Que, entre comillas, los obliga a estar preparados Y esta capacitación se da en ese contexto El manejo de falla respiratoria aguda Desde la modalidad más básica Que son las no invasivas Cano nasal de alto flujo Ventilación mecánica no invasiva Y terminando en ventilación mecánica convencional La capacitación que estamos haciendo ahora Se inserta en un plan más macro Que tiene que ver con varios temas El inicial elegió por el equipo de acá Fue ventilación mecánica Pero va a pasar por monitoreo homodinámico Manejo de quemado Manejo de cetosidad diabética Temas que consideramos críticos Para el paciente pediátrico En el contexto de esta unidad de intermedio Que se está recién formando En un equipo que se tiene que afiatar En el manejo de situaciones complejas Por la situación geográfica Que es propia de ustedes Bueno, el propio Carlos Acuña Médico del Hospital Luis Calvo Maquena Aprofundizó su reflexión En torno a esta alianza Señalando que el día de mañana Serán especialistas de otros hospitales De la capital del país Los que vendrán a fortalecer La formación de quienes se hacen cargo De la UTI pediátrica acá en Coyhaique El Calvo Maquena A petición de nuestro director Y en conversación con el MINSAL Somos los que estamos partiendo No necesariamente vamos a ser nosotros Los que vengamos en las próximas capacitaciones Porque hay muchos equipos que quieren venir El MINSAL es el que va a organizar Quien viene Lo que es más importante Independiente de la patología Que tengan que manejar Es el trabajo en equipo Enfermera Kine Tens Y médico Porque esa es la manera Que van a enfrentar al paciente crítico Las patologías van a cambiar Y eso es propio el intensivo O sea, van a tocar recibir Desde algo metabólico Como la cetoasocía diabética Y terminando un paciente Con una neumonia grave Que es ventilación mecánica Y la clave Lo que es transversal Es que trabajen afiatado en equipo Y después podemos ver Cada una de las patologías Bien, siguiendo con el tema De la salud Y luego de escuchar A estos médicos Con el afán de fortalecer La formación de quienes Estarán en la UTI pediátrica Nos vamos hasta el hospital De Puerto Aysén Que también Ha ido experimentando avances Notorios y notables En materia de atención Principalmente Su directora Lorena Guerrero Destacó La reducción De las listas de espera En la atención De distintas especialidades Esto fue lo que nos contó La responsable De ese centro de salud Sí Los distintos especialistas Han ido desarrollando Cada una de sus áreas De especialidad El dermatólogo Ha ido instalando Una serie de equipamientos Que él necesitaba Para desarrollar El área de la dermatología Y instaló un policlínico De la atención específica De enfermedades De transmisión sexual También El oftalmólogo Ha ido adquiriendo Nuevo equipamiento Que ha permitido El desarrollo De las cirugías De catarata Y aumentar La resolutividad En temas de consulta De especialidad Ostalmológica En el caso De la otorrinolaringología Como no tenemos Especialista Otorrino allá Hemos pedido El apoyo Del doctor Ojeda Otorrino de Coyhaique Quien nos va a resolver Las listas de espera Sábado por medio Y ha atendido Alrededor de 250 pacientes Como aún quedan Pacientes que tuvieron Inasistente En el tema de otorrino El doctor El día 2 de diciembre Vuelve a hacer Un nuevo operativo Para tratar De completar Y atender Aquellos pacientes Que en algún momento No pudieron asistir También Nos hemos estado Coordinando Con otras organizaciones Y estamos organizando Para la próxima semana En los días 4 5, 6, 7 Operativos Que tienen que ver Con Bronco pulmonar Geriatría Y neurología Y que va a estar Orientado a adultos mayores Y a pacientes crónicos La propia Lorena Guerrero La directora Del hospital De Puerto Aysén Detalló también Las otras especialidades Médicas Que se han ido Atendiendo Por parte De la dirección Del servicio De quien depende Obviamente La administración De los hospitales Todo lo cual Está repercutiendo Directamente En los habitantes De toda la provincia De Aysén Posteriormente Se tiene programado Traer especialistas Del ámbito De la Endoscopía Cirujanos Endoscópicos Para resolver La lista de espera De endoscopía Que ya inició Su disminución En el mes De noviembre Con el doctor Vallejos También hemos tenido Un gran apoyo De médicos Que ya están Liberados De guardia Del hospital Coyhaique Como son El doctor Vallejo El doctor Pinto El doctor Río La anestesista Doctora Pérez Que ellos Se desplazan Al hospital De Aysén Y apoyan Las cirugías Que se realizan Los días Jueves Y miércoles Son cirugías Generales CBL Hay cirugía Infantil También Porque nosotros Tenemos una Cirujana Infantil Hernias Y otros Tipos De cirugías Que van Determinando La unidad Médico-quirúrgica Que resolver Y también se resuelven Pacientes No solo De Aysén Sino que también Se han resuelto Pacientes Que estaban En lista De espera En Coyhaique Bueno Teníamos una larga Lista de espera En otorrino Específicamente En consultas Ginecológicas También se contrató Un ginecólogo Que le está resolviendo Ya las consultas Ginecológicas Teníamos consultas En lista de espera En endoscopía Y lo que nos queda Pendiente Y que esperamos Resolver A fines de diciembre Son Las ecografías Las ecografías Transvaginales Y ecografías Abdominales Bueno Las abdominales Las van a empezar A resolver Los médicos Con los que contamos En el hospital Que están capacitados En ecografía abdominal Bien Pues Qué bueno contar Con un establecimiento De salud Resolutivo Eso es lo que demanda La gente No andar Viajando entre Porto Isén Y Coyhaique El hospital de Porto Isén Entonces Está trabajando En esa dirección Y como lo decía Su directora Lorena Guerrero Poco a poco Terminando con las listas De espera Y también valorar Lo que están haciendo Los médicos de Coyhaique Que están permanentemente Yendo a trabajar Al hospital porteño Vamos ahora A otro frente Relacionado con la salud Nos referimos A los fonoaudiólogos Y fonoaudiólogas Que se agruparon En un referente En el cual esperan Realizar una labor Gremial Claudio Corvalán Es quien Ha quedado Al frente De la vocería De esta agrupación Con él Conversamos Respecto a los objetivos Que se han trazado Como fonoaudiólogos Acá en la región De Aysén Promover el correcto uso El gestionar actividades En pro beneficio Para generar ingresos Y traer profesoras Que no tengan la capacidad De acá O hacer jornadas De fonoaudiólogas Luchar por los derechos Y de veras También en nuestras colegas Tanto en el ámbito privado Como en el público Tener más relaciones Con la intendencia Con la salida de salud Con organizaciones Sociales O sea No sé Como en el Médicino Acrítico Convencional O actividades Deportivas La idea es tener Mostrar un poquito más Lo que es la fonoaudiólogía En Chile Y principalmente En nuestra región Bien pues Claudio Corbalán Aprovechó La cobertura De Radio 45 Sur Para invitar A todos los fonoaudiólogos Y fonoaudiólogas Que se desempeñan En la región A sumarse A esta agrupación Gremial Que pretende Obviamente Ir fortaleciéndose En el tiempo Y poder trabajar También de la mano Con las autoridades Y la comunidad La invitación Extensa A todo tipo De profesional fonoaudiólogo Que vengan a la región O que estén fuera De la región Se puede acercar a nosotros Tanto como directiva O a cualquiera De los comités La idea es presentarnos También como solución A la sociedad Por eso Para entrar en mi vida De la política Es promover El fonoaudiólogo Actividades en la clase Con la internatura La idea es que Podamos promover El correcto uso De la producción Muy bien Pues ahí escuchábamos A Claudio Corbalán Vocero de esta agrupación De fonoaudiólogos Y fonoaudiólogas Que se ha conformado Y que esperan Por cierto Crecer En el fortalecimiento Gremial Y también Con una muy buena Vinculación Con la ciudadanía Vamos ahora A la política Jimena Órdenes Senador electa Por la región De Aysén Es parte del comando De Alejandro Guillermo Con miras a la segunda Vuelta presidencial Estuvo ayer En un medio De comunicación De cobertura nacional Me refiero al canal CNN Donde se refirió A dos temas El primero de ellas O el primero de ellos Más bien Educación Recalcando Que el actual candidato De la nueva mayoría Siempre ha tenido Una postura clara Y no así Quien pretende Representar A la derecha El día ya se Se pone el énfasis Por ejemplo En el tema Del fin al CAE Con la condonación Como se planteaba Al inicio De la deuda 40% De los estudiantes Más pobres 0% de interés O sea Efectivamente Ahí hay un cambio Significativo Que aquellos estudiantes Que estén desempleados Efectivamente Durante ese periodo No se pague Hay un giro radical Que yo creo que es importante Se deja la banca afuera Y por lo tanto Se garantiza La educación Como un derecho Y seguir avanzando En los temas de gratuidad Que yo creo que ha sido Uno de los desafíos De este gobierno Y tenemos que seguir Ampliando el horizonte A lo menos Al 70% De la población En el ámbito previsional También Jimena Órdenes Recalcó en esta entrevista Las tremendas diferencias Que existen Entre la candidatura De Alejandro Guier Y el representante De Chile Vamos Señalando que hay Una postura también Muy clara En ese ámbito No hablo de guiño Creo que es una causa común Que compartimos Y que espero Que concluyamos Ahí al día de la elección Porque el otro proyecto Defiende el modelo Lo instala Lo hace único Y obligatorio La década de los 80% Por lo tanto Hoy día efectivamente Hay dos proyectos Dos miradas Respecto a las pensiones En Chile Y ahí el electorado Tiene que decidir Entre esas dos posturas Jimena Órdenes Señaló también Que en la nueva mayoría En esta instancia De participación Hay espacio Por cierto Para la gente Del Frente Amplio Y para todos los independientes Que quieran sumarse A el gobierno De Alejandro Guier En el sentido Entendido este En la perspectiva De seguir Profundizando Las transformaciones Lideradas por el actual Gobierno que encabeza Michel Bachelet Y nos vamos Hasta Valle Simpson Una localidad ubicada A tan solo Dieciocho kilómetros De Coyhaique Que estuvo de aniversario El fin de semana Noventa años Cumplió este poblado Aniversario que fue Resaltado con Distintas actividades El alcalde Alejandro Guala Estuvo por cierto Relevando lo que Se ha avanzado Pero también Lo que queda por hacer Allá en Valle Simpson Si efectivamente 90 años Muy importantes Pero yo creo Que hoy día La emotividad Estuvo centrada En el reconocimiento A los propios vecinos Del sector Nosotros estamos Estableciendo Plan de trabajo En conversación Con la propia Junta de vecinos Hoy día tenemos 50 viviendas más Una población nueva Que tenemos que también Poder darle La comunidad Y los servicios básicos De buena forma Es un compromiso Asumido Que va a comenzar A ser realidad En corto plazo Y tenemos que seguir Trabajando en otros proyectos Como son La plaza El estadio Tenemos harto Trabajo que hacer En conjunto con La propia directiva Y los propios vecinos Del sector Así que Esos son nuestros compromisos Esa es nuestra tarea Y esperamos cumplirla De la mejor manera Bien pues Y quien estuvo también Formando parte De la comitiva Municipal Que viajó hasta Valle Simpson A dar realce Este aniversario Fue el concejal Ricardo Cantín Quien también aprovechó De saludar Y reconocer El esfuerzo De los que llegaron Primero a esa localidad Y que actualmente Ha quedado en manos De sus herederos De las nuevas generaciones De habitantes De ese poblado Muy felices De participar En los 90 años De Valle Simpson Como tú lo dices Una de las comunas Más antiguas De nuestra región Y que dio Como lo decía Nuestro alcalde En su discurso Que dio pie Justamente Para después fundar Y poblar También Coyhaique Es decir Una de las localidades Más importantes Donde parte Todo Toda la esencia Digamos De la comuna De Coyhaique Aquí en Valle Simpson Felices También me tocó Representar Al municipio Corriendo Al palgatón Cansado Pero muy feliz De participar Con toda la gente Con los vecinos Las vecinas Bien pues Y Elsa Barzúa Es la presidenta De la Junta De Vecinos De Valle Simpson Una mujer Que ha estado Por años Vinculada Al desarrollo De su localidad Y que también Agradeció Este festejo El compromiso De las autoridades Y también Los desafíos futuros Que impone Ser Quien lidera Hoy día La Junta De Vecinos Del Poblado A cantar El cumpleaños Feliz Los 90 años De Valle Simpson Así que estamos Felices El día de hoy Tenemos una deuda Que me olvidé Decirlo de Nantes La deuda Que tenemos nosotros Como dirigentes Valle Simpson Es el no tener Una plaza Y un parque Bueno Llamar a todos Los vecinos A la unidad Que sigan cooperando Que sigan sintiéndose Personas gratas De esta localidad Que va a ser El segundo Coyhaique Porque ya que estamos En un valle Yo creo que muy pronto Vamos a ser una gran ciudad Bueno Algunos planificadores Algunos urbanistas Dicen que efectivamente La tendencia Es a eso A que se vaya Conurbando De alguna manera Por utilizar un concepto Muy técnico Lo que es actualmente Valle Simpson Con Coyhaique Hay muchas parcelas De agrado Hay muchos sectores Que se han ido loteando Y la gente Se está yendo a vivir Precisamente Hacia ese sector Por lo tanto Por lo tanto En un par de décadas Es muy probable Que Valle Simpson Esté absolutamente unida A la ciudad De Coyhaique Hoy día Dicen algunos Que es también Muy buen lugar Para generar ahí Una especie De ciudad dormitorio Interesante Hay que pensar En el futuro Nos vamos ahora Hasta el jardín infantil Arcoiris Dependiente De la Junji Que ayer recibió Un reconocimiento Una certificación Por parte del Ministerio de Educación Un plantel Que tiene varias décadas Pero que ayer Obviamente recibió Este reconocimiento Por todo lo bueno Que se ha hecho en él En materia De aprendizajes De incorporación De nuevas materias De poder ir De una u otra manera Delineando La educación moderna Y adaptándola Por cierto A las exigencias De los niños Su director Es la educadora De párvulos Roxana Sánchez Gómez Quien valoró Este reconocimiento Esta certificación Obtenida Bueno Como decía En mis palabras Para nosotros Es súper importante Contar con este reconocimiento El jardín ya lleva Más de 30 años Funcionando Y esto viene como A coronar Todo el trabajo Que se ha hecho Con los funcionarios Con las familias Y con el apoyo También de la comunidad local Bueno En la oportunidad El Ceremi de Educación Patricio Borges Relevó el aporte Que ha hecho Este plantel inicial A la enseñanza De miles De niños y niñas Desde que comenzó A funcionar Y también relevó La gestión del gobierno En materia De enseñanza parvularia Especialmente En época De proceso Eleccionario Y de intercambio De divisiones políticas Cuando se nos dice Que desde la reforma Educacional No nos hemos preocupado De la calidad Y además Se nos agrega Que no nos hemos preocupado De la educación parvularia Que nuestro foco Parece que estuviera Solamente En lo de la gratuidad En educación superior Me permito señalar Que aquí tenemos Hoy día en esta ceremonia Un ejemplo concreto De que la reforma Educacional Primero parte De educación parvularia No solamente aumentando La cantidad De jardines infantiles En la región Una cobertura Que va a superar Los más de mil cupos Sino que también A partir de este trabajo Que viene implícito En la reforma educacional De los nuevos Reconocimientos oficiales Le podemos decir A las familias De este jardín Primero Arcoiris Que a partir De la entrega De este reconocimiento oficial Ellos cuentan Con un espacio Donde las condiciones físicas Y las condiciones pedagógicas Son de alta calidad Y también valoró Este reconocimiento El secretario Del centro de padres Y apoderados Del jardín infantil Arcoiris Víctor Acevedo Quien agradeció Todo lo que las educadoras Y funcionarios Hacen por sus hijos E hijas Llena de orgullo También Ser parte de la comunidad Y sin duda También el reconocimiento Porque también Repercute en nuestros niños Todo repercute en ellos Entonces Muy agradecido Muy contento De esta certificación Que obtiene hoy en día El jardín Y como decía El domingo Vamos a seguir trabajando De parte de la directiva Para poder vincular Y poder hacer más cosas Como se las cree en educación Y con la justi Y poder trabajar De la mejor forma Y que se sigan Que sigan teniendo estos logros Porque sin duda Y como digo Lo más importante aquí Es que repercute en nuestro hijo Bien Nos sumamos A la alegría Que debe reinar En el jardín arcoiris Les enviamos un cordial Saludo Y a seguir trabajando Siempre por la formación De los niños y niñas Desde la temprana edad Vamos ahora a otro frente En el consultorio Víctor Domingo Silva Se realizó un diálogo Para poder Generar aportes A ciudadanos A un plan estratégico Que permita generar Un plan de atención Que esté precisamente Sustentado En lo que Los habitantes Que se atienden Ahí anhelan Vamos a escuchar primero A los médicos Juan Cuevas Y Viviana Sepúlveda Ambos del CESFAM Víctor Domingo Silva Quienes evaluaron Esta jornada De participación Es necesario conocer Las opiniones De las personas Acerca de Uno Los problemas Que los afectan Dos Incluyendo Aquellos problemas De salud Probablemente tales Y los problemas De la atención Y la resolución De esos problemas De salud Sin embargo Hemos dado cuenta Con el pasar De los años Que las personas Tienen otras problemáticas Que muchas veces Demandan atención En salud Y es a eso Lo que vamos a informar Entonces nosotros Ganamos Una La vinculación Con las personas Con las distintas instituciones Y de esa manera Mejorar las redes Y de esa manera También como salud Formar parte De resolver Sus problemas Desde las herramientas Que ellos también generan Bueno y varios Participantes En estos diálogos Participativos Entregaron su opinión Respecto a la importancia Que tiene el ejercicio Promovido Por el consultorio Víctor Domingo Silva La escuela Diferencial España Las niñas que son Del colegio Yo de bomberos Y todas tenemos Realidades diferentes Las exponemos En la mesa Y nos podemos dar cuenta Que en algunas Tenemos similitud Otras no Y así nos vamos Dando cuenta De cuáles son Los problemas Que hoy en día Nos afectan A nuestra comunidad Y tratar de buscar A lo mejor Las soluciones O tratar de De entregar A los monitores De moderadores Los problemas Que tenemos Tanto personales Como de la comunidad Más que nada Por lo menos yo Tengo el jardín infantil Entonces igual Tenemos como otra mirada Lo más importante Es que podamos conocer Las realidades de todos Como dijo él Porque nuestra prioridad Así como este tema De la salud Es diferente A las prioridades Que tienen ellos En el tema de la salud Así que eso Llevamos un trabajo Mancomunado En forma constante En donde está El apoyo De este consultorio A nuestra escuela Y cuando hablamos De apoyo Nos referimos A cosas puntuales El conseguir Horas de manera eficiente Rápida Oportuna Y también Una intervención Solicitada por nosotros De parte de ellos En acompañamiento De psicólogos Que apoyan El trabajo De nuestros profesionales De los profesionales